En Coahuila, los días 20 y 21 de octubre se llevó a cabo el SECAM 2021, Seminario de Capacitación a Municipios. A este magno evento acudieron los mandatarios de los 38 municipios de Coahuila para presenciar un ciclo de conferencias en materias de Finanzas, Administración, Legalidad, Salud, Servicios Públicos y diversos temas de gran importancia para el quehacer de las administraciones municipales. Las ponencias estuvieron a cargo de las diferentes secretarías y direcciones del Gabinete Estatal, así como de otras instituciones coahuilenses y consultores y especialistas independientes. ¡Gracias!